¡Muy buenas a todos chicos! ¡Estamos aquí de nuevo en Minecraft con Tuki, con Q, Only, con Chachi, Chau, Chau! ¡Hola! Y hoy tenemos que hacer Bunker Secretos de... ¡Belma! ¡Granny! ¡Dios! ¡Chichura! Y si queréis Juegosiches para ti, si tenéis el link en la descripción con el código... ¡Tanís! ¡Yupi! ¡Vale, pues dicho esto, empezamos! Cada uno tenemos nuestro cuadradito, Duki, Marci, vete, Duki, Marci, vete para tu cuadradito. ¿Yo veo mi cuadradito? ¿Y qué hay que hacer, qué hay que hacer? Hay que hacer un búnker de Granny, ¿vale? Y después en los comentarios tienen que decir cuál es el mejor, ¿vale? ¡Vale! Vamos a tener 10 minutitos, ¿no? Vale ¿Te pongo el temporizador? Bueno, yo lo iba a poner, pero si tú estás dispuesto, vale, venga, venga Vale, pues empezamos en 3, 2, 1, ya ¡Vamos! ¡Dougie! Barra, barra, onda ya Barra, barra, onda ya ¡Guerra, Dougie! ¡Dougie, Dougie, va! ¡Dougie! ¡Dougie! ¡Le voy a pegar, eh! ¡Le voy a pegar, eh! ¡Le voy a pegar, te atas! ¿Cuál es la tecla para sacar el, el, los números de los ítems, ah? F, F, 3H, creo Ok, 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 ok Yo quería, yo quería una tierra buena, así buena, buena Buena, bonita y barata No, esta no, esta no, esta no Buena, bonita y barata Esta, barra, barra, 3, 2, barra, barra Ok, como me vuelvas a cambiar mi cosa ¡Adiós, mierda! ¡Es esa, es esa, es esa! ¡Déjala, déjala, déjala, déjala! ¡Toma! Pero, Dougie, ¿cuál es esa? Dime cuál es ¿Qué? La 3, 2 ¿La 3, 2? ¿Pero qué sabes que me usan yo? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Camposa! Aquí, barra, barra Barra, barra C ¡Adiós! 3, 2 ¡Ah, copitina! ¡Aparca, ahí sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, no me sale la tecla! ¡Ay, Tati! ¡Túbalo a Manu! Creo yo que vas a tardar menos ¡Amanu! Tienes que hacerlo ¡Amanu! ¡Dati! ¡Ando a Manu! esto sí que está mal amano ya lo peor y ya está borrachilla que pasa por la gara adiós voy a ganar que tienen que hacer los comentarios ¿cuál es el mejor? el mío que no lo voy a ver es que tiene tiriti 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 no me lo estoy haciendo tiro madre mía el succé pero automático ah vale el succé automático por aquí se hace Quiro pues te hay que hacer este mecanismo a ver a ver que voy a hacerlo igual a ver la vela 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 vel a poner flores porque las flores son bonitas así 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 no hay quien viva así no la cata para plan y aquí y aquí y lo mío vale 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 lo tenemos campeón campeón a que tiene que entrar a tu búnker eso tiene menos seguridad no 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 tiene menos security tiene menos en el inglés y yo simplemente oigo las voces hablan las voces hablan crucero claro claro como esta oigo voces loco le dicen ahora me quedan cinco minutitos con tren y la ampliación de tiempo ha dicho que eran diez minutos yo he puesto diez minutos pero no se pone diminuto que no que no madre mía ah qué feo tina tina qué fea eres dijo tu adiós digo mandalo para el carajo por mí te has venido arriba te has venido arriba a ti pobre tina a la tina no se la llama fea a la tina solo la llamó fea jajaja no todos en los comentarios tirichi guapichi y los almendruquichis tirichi ojo no una cosa es que te lo digas pero otra cosa es que te lo digas tu eso ya es eso es que 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 acaba se acaba jole machana no me puedo decir ni que soy guapa ve la que ve la que ve la que es que ya tuve guapa nena 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 bravo ya tuve guapa nena nena ve la que tuve guapa y guapa corre 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 yo voy a perder esto yo voy a perder esto de seguro Kiki tuyo la mina la mina corre, corre, corre ¿cuánto queda? te lo digo cuatro minutos ya, los cuatro minutos ¿a ti cómo vas? ah, decorando la parte de afuera ¿ya tienes la parte de adentro? ah, chacho, claro que no ay, no hay que darte en un curso intensivo del wordedit, ¿eh? no, 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 tranquila yo tengo el wordedit de este tiene wordedit de la mano, ¿no? no, no, no de este sí, porque este es el cero, pero el lagul era complicado eso no lo tenía ese estaba chavo madre mía, madre mía oye, tira, deja de trollearme en Minecraft oye, que no estoy trolleando no, chacho que no oye no, chacho troletina 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 oye mía troletini cuidao que me cambio el nombre a tinenka Minecraft troll, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Cuidao, eh! ¡Cuidao, cuidado! ¡Cuidao, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! 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 ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Kiron, quita, quita! ¡Adiós! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡Kiron, hay que en mi sitio! ¡Ni se te ocurra! ¡Kiron! ¡Kiron! ¿Qué es en mi sitio? ¿En serio? No, tío ¿Te has quedado con mi sitio? ¡No, no, 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 no! ¡Kiron! Mira, hasta aquí... Mira, sal pa' fuera ¡No! ¡Sal! ¡No! ¡Sal! ¡No, voy a salir! ¡Sal, Kiron! ¡No! ¡Kiron, sal! ¡Que sal! mi sitio me estáis quitando el sitio, siempre me haces lo mismo Ah, mira que siempre haces lo mismo Queda un minuto cuarenta, deja de llorar y hacer búnker Tío Dice que tú siempre eres el mismo Dice que tú siempre eres el mismo Ah, Dios Que tú eres original, dice ella Ah, que maldito Te odio Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada A mí no me odies Ay, que no, dice No Kiki, do you love me? Me estás quitando mi espacio vital Mentira Mentira No me pongas de mala persona No Ah, mala persona te dijo Kiko Kiki, do you love me? Mentira Pero, pero que dice? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que sufrimiento Ay, Dios Corre, 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 corre Tengo calochas No, no, no Tengo calochas No, no, no No tenemos nada No teni... No teni... No teni... No teni... No teni... No tenemos nada No podemos teni... No No tenemos nada Tengo calor Tengo calor Tengo calor Tengo calor Oye, que no Hombre, que no hay calor en ningún lado No juguéis con fuego Ay, Dios Has pegado un niño Pero, es que a mí me ha salido... A mí me ha salido natural Natural Ay, la madre Corre, corre, corre Aquí no metemos jueca Tengo calor Tengo calor Tengo calor Tengo calor Tengo calor Tengo unas ganas de cantarlo tan extremas No, no, no Pues no lo cante, no Ay, Dios Tira, una vez solamente No, no no una ni una ni por qué te lo estoy pidiendo por el por el pavol 5 minutos más, 3, 2, 1, 5 minutos más vamos 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 dame perdón 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 me saca lo peor de mí adiós ahora la culpa del dook y lo que dio claro como tú que es tonto oye yo no dije que tú eras tonto tú que no lo diga que tú dijiste que eres tonto tina dijiste a ti no no sí 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 no te escuché pero no me cambie mi palabra tina lo has dicho si lo has dicho tú y ha dicho claro si tú lo has firmado claro no yo no lo he firmado yo lo he negociado ay dios que pelean tanto dios mío tiki tiki pom 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 tan como mi hermana ay dios mío taty es que tengo calor calocha es un niño verdad es un niño es un niño de ella es un niño dice ella y ella es menos que nosotros adiós no 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 sí yo tengo 22 yo 27 porque le hago así y yo 54 yo 27 y tú y una cuando tiene ay que emputé ay que emputé yo tengo 54 y yo también tiene 21 54 ay no pa tengo 54 menos 13 54 y yo tengo pepe a mi casa mi búnker está tan y aquí va está el señor paño estaba el señor don paño sentadito en su tejado sentadito en su tejado sentadito en su tejado ay que bonito hay que cambiar el suelo corriendo 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 no está tiempo tira lo sentimos no 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 tina no te pongas nerviosa TINA DE PONEMOS NERVIOSA TINA SE PONE NERVI Sooooo tuh TINA SE PONE NERVI Sooooo TINA SE PONE NERVI Sooooo QUE NO TE PONGAN NERVI Sooo CINA NO TE PONE NERVI Sooooo TINA NO TE PONGAN NERVI So A TI Andrea se PONE NERVIOS else profitable TINA SE PONES MUY NERVIOSa y se pone bien nerviosa y se pone nerviosa tina tranquila no nerviosa nerviosa todo el tiempo tina esta nerviosa tina esta muy nerviosa nuevo temazo 2019 nuevo hit del verano tina no te pongas nervioso tina esta muy nerviosa tina ultimo minuto 1 minuto y 26 1 minuto? si tina no te pongas nerviosa tina no te pongas nerviosa tina no te pongas nerviosa oye como sirve una cancion de anuel AA con ese ritmo tina no te pongas nerviosa 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 Si no se pone nerviosa Con toda esa cosa Con la calocha No Si no se pone nerviosa Dice ella que estamos jugando Con el fuego Con la calocha Si no te pongas nerviosa Esto, esto, esto Dice ella que no estamos bien Plácata 10, 9, 8 ¿Por qué llevas tú también la cuenta? ¡No! ¡Ya está! ¡Oh, tuve! ¡Anda! ¡Todos fuera! ¡Todos fuera! ¡Anda! ¡Todos fuera! ¡No quiero salir! ¡Anda! ¡Ya sé por qué! ¡Ah, Dios! ¡Tramposillo! Ya lo que porquería es mi casa La verdadera ¿Qué pasa, bro? ¿Qué? Ahí he visto yo algo, ¿eh? No estaba preparado por el tiempo ¡No! ¡Tati está hecho! ¡Venga, vamos a empezar por el de Tati! ¡No! 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 Como pueden ver este bunker lo que tenemos es un jukebox Lo que pasa es que estas peces están corriendo en estos momentos toda la casa La casa es inteligente Tú le preguntas lo que tienes que... ¡Apáganle luces! ¡Piu! ¡Apáganle luces! ¡No se apaga, no se apaga! Lo que pasa es que es inteligente que te habla ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡Adiós! ¡Ah, dios! ¡Ah, dios! ¡Ok, Tati! Como pueden ver está el área del baño Quirón está utilizando el baño ¡Gracias! ¿Cómo que, Hugo? ¿Cómo que, Hugo? ¿Cómo que, Hugo? Ok, Tati ¡Ehm! Mira, lo que pasa es que no me estás dejando explicarte Lo que sucede es que la cocina es necesaria en este tiempo ya ¡Ah! 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 Lo único que tiene que hacer es lamer ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Con todos mugre aquí! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Tina! ¡Tina! ¡Pero deja de hacer caca, tío! ¡Me queréis respetar! ¡Oye, quiero dejar esta caca en todo el baño! ¡Eh, tío! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vamos a ver el de Duki Marchi! ¡Pero déjalo mejor para el final, Tina! ¡A ver, Duki Marchi! ¡Mira, aquí hay una palanca! ¿Dónde está la palanca? Ja, pero no hace trapas y agua andalan, en cualquier acá. Al san 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 destruira el zirano tan la pública y la bazera. hoy por aquí tiene que ir en lo más profundo oye pues eso de pasar a ver a quién está tan grande oh no y mira te pego granny mira si te pones que me muevo ese lo tienes que te pega no venido te odio te odio anda ahí están mira ahí está Tina ay no ay no Tina uh mira la granny adiós pringy me voy a donde sabe porque no sé quién ha cerrado la de esta de dentro ahhh ahhh mi bunker mi bunker tu tienes grama aquí pues mi bunker se abre aquí a ver abrelo no se abre espera vamos oh o те o 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 Sí, ven, ven, ven Acá hay un secreto Adiós, ven lo que pone el libro Ábrelo, ábrelo Ah, pues te lo leo yo Porque todo el mundo Tiene que dejar su like ahora mismo Porque si no, lo aparecerá en Rari por la noche en su casa Es verdad, es verdad ¿Y esto qué es? No sé, no se puede entrar, está cerrado Sí, pero, pero Esa llave, ¿cómo sale de aquí? Pues no sé quién ha cerrado aquí Se hace así y levitas, mira Levitas Claro Ya está, ya está Ya me queda tu munker A ver, voy a enseñar el mío Encontrar la entrada secreta A ver, a ver, a ver Guau, guau Guau, ya la entra por ahí Baja por la escalerici Guau Dios, la verdad es que es cheto, eh La verdad es que es cheto, es cheto Y ahora que viene por aquí Y me deja la escalera en paz Déjame escalera Adiós, adiós, adiós Y nos encontramos aquí a la Granny de joven ¿Sabes? Con su mascota ¿Dónde está la Granny? Yo no la veo No está, no está Ay, en el cuadro, en el cuadro En el cuadro, claro ¿Dónde? Sí, aquí está la metedora Donde ella se meza así Ni, 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 ni Ni, ni, ni Ahí Y aquí Tenemos el baño Que está un poco al revés Está defectuoso El baño, ¿por qué tiene el grifo? Mira, mira para arriba Mira para arriba ¡Aaah, Granny! ¡Socorro! ¿Qué está ahí? El baño Esto está... El baño está del revés, tía Y aquí está su cuarto Con su cosita y esas cosas Con su camita y su cosita Está guay, ¿no? ¡Tira, mira ahí! ¡Tira, tira! ¡Mira! ¡Tres amigos! ¡Está guay, está guay! ¡Adiós! ¡Alejate, brujas del mal! Yo creo que para un segundo puesto Después del mío está perfecto ¡Pero qué! ¡Adiós! Oye, esto aquí arriba Está basado, tira ¿Todo lo que es? El mío ganó Porque después de la mejor explicación ¡Precioso! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Está bien, que está bonito así ¡Mira! ¡Oh, qué feo! ¡Dale like! ¡Tina! ¡Dale like! ¿Qué? Pero tengo una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Qué es todo eso que hay en el techo? ¿Qué techo? ¿Dónde estás? Aquí, arriba ¡Afuera! ¡Ah, no, no! Baja, baja En el techo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Veo algo en el techo! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Tú! ¡Quiero! ¡Te voy a matar! ¡Mira! ¡Ha sido Duki! ¡Ha sido Duki! ¡Adiós! ¡Duki no es! ¡Duki te lo estás sentiendo! ¡Adiós! 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 ¡Duki, no! ¡El Bunker de patito! ¡Tío! ¡Mi Bunker! ¡Mi Bunker, tío! ¡He ganado, yo! ¡Por qué no digo que está bien! ¡Adiós! ¡No comentaré, por favor! Y esto, esto es sin audito, ¿eh? ¡De verdad! ¡Adiós! Creo que tienes que hacer algo, ¿eh? Y nada, ¿te gusta mi búnker? Es que he hecho un... Ahora sí me gusta, ahora sí me gusta Ahora sí me gusta Madre mía, está petando todo Bueno, me despido por aquí Espero que os haya gustado un montón este video Si no es así, pulsa el like favorito Suscribíos a los canales de los redes sociales Que los tenéis todos en la descripción Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!